¿Cómo olvidarte si eres vida mía? ¿Cómo olvidarte si por ti yo muero? En mi existencia, lugubre y agonía Con todo mi espíritu yo te quiero En mi existencia, lugubre y agonía Con todo mi espíritu yo te quiero Y mientras más te miro, más te quiero Y mientras me desprecias, más te adoro En el fondo del alma me has herido En el fondo del alma está mi encono Si el eterno llorar, tal es mi suerte Yo nací para sufrir y para amarte Solo el hacha cortante de la muerte Podrá de mis recuerdos, soy la rosa arrancarte Arriba caballo blanco Solo el hacha cortante de la muerte Podrá de mis recuerdos, soy la rosa arrancarte Inolvidable soy la rosa Inolvidable soy la rosa como inolvidable celeste Me va a picar este muchacho Oscar ha venido acá Yo me iba a cantar básicamente Como olvidarte Si eres vida mía Ponga esos ojos Como olvidarte si por ti Si por ti yo muero En mi existencia Lugubre y agonía Con todo mi espíritu yo te quiero En mi existencia Lugubre y agonía Con todo mi espíritu yo te quiero Y mientras más te miro Más te miro, más te quiero Así Y mientras me desprecias Y mientras me desprecias Más te adoro En el fondo del alma Me has herido En el fondo del alma Está mi encono Vamos Si eres eterno llorar Tal es mi suerte Yo nací para sufrir Y para amarte Solo Solo el hacha cortante de la muerte Podrá de mis recuerdos Soy la rosa arrancarte Solo el hacha cortante de la muerte Podrá de mis recuerdos Yo soy la rosa Ahora quiero amarte Arrancarte Soy la rosa Este es un verse que pertenece A los típicos tradicionales Se podría decir Con autónoma